Hola fenómenos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y aquí vamos a revisar los resultados de la jornada 2 de la Liga MX, claro que sí. Bueno, el partido del Tijuana-Puebla no lo pronuncie porque ya había empezado con el video anterior, pero vimos que chingas le hicieron, que arrasaron con Puebla 6 a 2. Bueno, sin duda fue el partido de la jornada, digo, fue un partido que pareció muy pescarita, pero fue el partido de la jornada, sin duda. Bueno, Monarcas-Querétaro-Querétaro-Monarcas, yo fui a que iba a ganar Monarcas y empataron a 0. Sin all en el casillero. Atrás tigres, apoyé a tigres, ya vi que a tigres no sirve para nada. Este, y el atras, pues los humilló. El atras los humilló, entonces en todos los partidos, este me voy equivocando. Monterrey-Chivas, fui a que ganaban los rayados, porque dije, los rayados. Pero empataron a 2. Fue un partido interesante, fue un partido bastante entretenido. Pachuca-Jaguare, dije que iban a empatar, y ya no Pachuca, bueno, me acabaron sorprendiendo, o sea, yo me lo esperaba. Y bueno, me empezó a León, este, fui con León y ganó a León, porque, pues, era, era Uri, tengo voz de profeta. Pumas-Cruz Azul, decía que Pumas-Yuga no es la mínima diferencia, porque, pues, es Cruz Azul, y Pumas-Yuga siempre es Cruz Azul. Pumas-Cruz Azul, de latinés, no han ganado de pocos. Eh, Toluca-América, le fui a Toluca, gané Toluca, contestó su localía, el nuevo estadio. Y, pues, bueno, eh, él aceptó como 3 o 4 partidos. Y, por último, Santiago de la Cruz, dije que iban a empatar, y acabaron en el Santos, un partido bastante aburrido, la primera mitad, sin duda. Pero, dieron un poco de espectáculo, ¿no? Y, bueno, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, si les han divertido, ya saben que si les gustó, le pueden dar manita arriba, ponerle favoritas y suscribirse al canal aquí abajo, pero que de todo es un momento, abro un botón de la pantalla que dice suscríbete, vale, apica, así te suscribes, gracias. El jueves, estaremos viendo los pronósticos de la jornada a través del fútbol americano y añadiremos a algunas secciones de Toquerlos Baloneros, vayan al canal, suscríbanse y estén alerta. También hacemos gameplays Por lo menos si corre, lo que quieran Ahí está el mundo del fútbol Un mundo muy bonito Y nos vemos La próxima cortada